De acuerdo a información del titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Germantena, tan solo el 43.12% de las aguas residuales son tratadas en Michoacán. De las 61 plantas construidas, solo están en función 44. Esta situación ha generado diversas repercusiones ambientales, al menos en la región de Zamora, ya que desde la gañada de los 11 pueblos donde nace el río Duero, no se cuenta con una planta de tratamiento. Los municipios de Chilchota, Tangancí, Cuaro y Jacona, son los principales contaminantes de la afluente. Sin embargo, al momento no existe algún proyecto para minimizar el foco de contaminación, situación que podría afectar la exportación de frutillas al extranjero. La banja, el comercio, la poca industria que hay, todo lo mantiene la agricultura. Tener tantita iniciativa como lo está haciendo ya Tangancí, Cuaro, que empezó ya a trabajar para crear su planta de tratamiento de aguas residuales. Jacona no ha diseñado, no ha evolucionado nada. Ver la posibilidad de que se active lo más rápido que pueda porque es otro de los graves problemas que tiene la consecuencia del atraso en que se encuentra el río Duero. En Michoacán, únicamente se sanea el 39% de las aguas residuales, ya que solo 40 de los 113 municipios del estado cuentan con plantas tratadoras propias. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vázquez.